¡Muchas gracias a todos los que nos vamos a ir a ver todavía! ¡Que vamos a quedar bien para los que siguen en su California! ¡Y hoy en el estado más fuerte, así que en el día de mañana! ¡Muchas chicas! 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 En esquinas en mi vida Y en las aventuras en mi vida A huevos, papá Y escórreme a las viejas No voy a volver Aunque no es poder si no es bromeza Vamos a cambiar lo que me quieres No voy a volver Aquí no puedo hacer lo que me quieres que me sea No puedo tomar con mis amigos porque me hago a tu dedo No voy a volver con las actitudes que ahora está inundado Si no es que si no vuelvo contigo vas a perder ni un chorazo Yo no quiero ir a mi vida No voy a volver con las actitudes que ahora está en un mundo No voy a volver con esas actitudes que ahora está en un mundo La verdad, contigo saco ¡Suscríbete al canal!